Están empezando a sentirse las primeras ondas de aire del huracán, pero siento aviones, o sea que no puede estar tan fuerte porque los aviones están pasando. Voy a revisar aquí, les quiero enseñar que yo tengo pájaros, quiero saber que mis pájaros están bien protegidos porque me voy, cuando esté duro, duro de verdad, me voy a llevar el titán al mar. Uno de mis pájaros tiene un problema serio, el pico le ha crecido arriba y abajo, grandísimo, y siempre lo chequeo, yo pensé que iba a estar muerto, ya ha durado más de lo que yo pensaba, pero ya lleva casi un año así con el pico y bueno, ellos están bien protegidos ahí porque la parte de arriba de la jaula es como un cucurucho que se meten allá y se esconden en huequitos que tienen y yo estoy seguro que ahí está muy bien. Tengo la titán aquí en Miami, ustedes saben que está el huracán andando y yo no creo que va a pasar nada serio aquí porque ahora mismo está a la altura de nosotros pero está hacia afuera y no siento ni viento, estoy seguro que las ráfagas van y vienen pero bueno, tengo la titán, voy a recoger a mi pana de Facebook y vamos a salir a ver qué pasa, vamos a la playa, vamos a ver, no llevo el drone porque no quiero mojarlo porque se puede echar a perder y si tengo que venderlo después no voy a poder pero voy a la calle, vamos a esperar a ver si conseguimos algún viento bueno o algún charco de agua con esta camión, estamos al día aquí. Miami parece una ciudad en toque de queda, las calles están vacías, no hay agua en los supermercados porque también aprovechan para vender todo, o sea, yo sé que es un huracán grande pero desde aquí abajo han aprovechado, hay que hacer fila para echar gasolina, subieron el precio de la gasolina, subieron el precio del agua, de todo, hay supermercados que están vacíos, en la titán, que me alegra que me la dejaron porque no tengo el carro pequeñito, si tengo un carro pequeño a lo mejor ni lo traigo ni me arriesgo porque de momento pueden venir ráfagas de viento dura, V8, 390 caballos de fuerza con una transmisión automática de 7 velocidades, con 4x4, ya vieron que yo manejé hace un mes y pico, dos meses en el evento de Nissan, la versión que no es 4x4, un torque de 394, o sea que, mire, está empezando a caer la lluvia, cada vez que llega la lluvia son ráfagas de viento que vienen en camino y quisiera, cuando llueve mucho, Miami Beach se llenan las calles de agua, si logra pasar eso, ya verán la titán, si nada o no nada, vamos a ver. Miren ustedes porque yo quería que me la dejaran una semana más y no se la llevaran precisamente hoy, que tenemos el huracán ahí mismo a 50 millas, donde nos vamos a parar ahora para que le vean, vamos a darle la vuelta rápido, esta edición totalmente 4x4, muy deportiva, todo esto negro, el amarillo a mí me gusta, hay gente que no le gusta el color amarillo en los carros, a mí me encanta el color amarillo en los carros, acércate, camina conmigo, si no nos quedamos atrás, un cobertor, es medio un metal, fibra de carbono, plástico, medio metal, pero eso para protegerla de los golpes, hoy lo que tenemos es agua, ruedas, 18 pulgadas, ruedas, totalmente preparadas para poder agarrar, tiene una entrada grandísima aquí en las gomas, donde muerde, V8, titán, linda, han mantenido el color negro, un poquito de cromo en el nombre de eso para que la gente vea lo que es, 4 puertas, aquí atrás, tremendo espacio, mira el espacio aquí atrás, todas las camionetas tienen el espacio atrás grandísimo, ninguna lo tiene pequeñito, y tengo para conectar aquí, 120 voltios, salimos de aquí, ya empezó a llover, se está mojando la cámara, Pro 4x, nada mejor para el día de hoy, vamos a ver aquí atrás, tengo cámara aquí atrás, ya empezó a sonar el viento un poquito, y caída suave, eso es muy importante, que tenga la caída suave, damos la vuelta, para enganchar aquí atrás, no tengo la información de lo que jala, la tengo ya dentro del carro, se lo voy a decir en un ratico, y esa es la camioneta, tenemos luces aquí atrás, un poquito de, estos son bombillos, aquí no hay LED, el LED tenemos arriba, para encender la cama por la noche, no sé si lo pueden ver. Bueno, vamos en camino, ya está la área de South Beach, esta es la punta sur-sur de Miami Beach, frente tenemos Fisher Island, allá en esos edificios viven una pila de gente, de dinero aquí en Miami, pero como pueden ver, de momento, la entrada, y allí viene un agua dura, la entrada, el agua aquí todavía no es mar abierto, no está tan picada, pero esto está lleno de gente caminando, me están pasando por el lado aquí, para que vean que yo no miento, es un día de turistas, aquí la gente está haciendo surfing, la gente está jugando con los perritos, si pueden ver, no sé si pueden ver esas piedras que están atrás de mí, si vieron las noticias, ahí fue donde se mató hace dos o tres días, un muchacho cubano, del equipo de Bebos de los Martins, de 24 años, porque venía en su bote y chocó con esas piedras ahí, pueden ver más o menos como está el mar, yo debía haber traído el Phantom, pero para volar aquí, yo no traje chancleta, aquí el inteligente así viene con chancletica, bermuda, yo ando como, como voy a meter en el agua igual con los zapatos. El agua está muy buena, esto es una limpieza, con el agua del huracán Mateos. Vamos a tratar aquí de no bajar la cámara, que vean atrás lo que está allá atrás, allá atrás, si ven, ahí viene ya una ráfaga de lluvia grandísima por el otro lado. Las corrientes te halan, cuando sales te quiere llevar adentro, pero rápido y durísimo, la gente que está atrás de la tabla de surfing, está muy bien allá, llegó la lluvia, oye hay que tapar la cámara, hay que tapar la cámara. Acaba de apretar la cosa, como pueden ver ya no se ve nada afuera, el viento subió, acabamos de meternos en un refugio aquí abajo de una caseta de salvavidas, aguantar un poco el agua, pero me metí en el agua, todavía queda gente surfeando bien afuera, la marea está bien bajita, cuando la marea va a subir, va a subir todo de un solo palo, va a ser durísimo lo que va a pasar aquí, pero de momento bien. Estamos aquí ahora en este pequeño mini refugio que es donde juegan los niños, al lado del mar estaba la cosa, pero durísima, fuertísima, y cuando te metes en el agua la corriente de salida te coge y te jala, que si no te aguantas duro te lleva, pero se puso muy duro el viento y la arena ya dándole en la cara a uno, es bastante. Ya nos vamos porque empezó a apretar el viento, empezó a apretar la lluvia, voy a ver cómo salvo los videos de Facebook para ver si lo meto en el videoblog este, van a cerrar las calles según tengo entendido y no nos queremos quedar aquí toda la noche estancados, así que ya lo saben, desde la Titán, desde Miami Beach, desde el huracán Matthews, que ahora es que está entrando a lo que va a ser la Florida, espero que a mucha gente no le pase nada grave, que no pierdan la vida, nos vemos la próxima, suscríbete al canal, que este es un videoblog que se hizo de momento sin planearlo, porque tenía la Titán, si no no hubiera venido para acá. Vamos a ver si el agua está fría, hay olas buenas, y hay olas buenas, pero hay un montón de gente que está haciendo surfing, en este momento, si ven, me doy la buena aquí, ¿cómo está el agua? Miren cómo está en las olas, el huracán está exactamente, exactamente, está a 50 millas ahí, por eso está eso negro allá afuera, ¡oh! ya me cogió el agua, ya no, es que estoy con la ropa, pero me voy a meter en el agua con la ropa y todo, no importa, no ha llegado todavía un viento que yo diga fuerte, hay un poquito de viento, pero, pero nada, está buenísimo, hay tipos allá afuera haciendo surfing, un montón de gente, un montón de gente, ¡wow! qué bueno está, a ver si me roban la cámara, que está por allá sola haciendo un timeline, vamos a acercarnos allá, si ustedes miran, como en una hora, como en una hora debe subir mucho más el agua, como porque yo estoy en la orilla, aquí empieza la playa mucho más atrás de donde está ahora, pero, no está mal, ¿eh? ¡wow! ahora sí me cojo, no, no, ya, ya, ahora sí subió un poquito la ráfaga, está muy bueno, ¡wow! yo sé, yo sé que más arriba, la gente tiene que tener cuidado, porque pueden haber muchos muertos esta noche de arriba, porque va a categoría 4, y se va a meter en la costa, ahora mismo está 50 millas afuera de donde yo estoy parado, pero, eh, 50 millas es mucho, y, como va dando vueltas, si uno lo mira en el satélite, hay ráfagas de viento, si viene una ráfaga de viento aquí fuerte, yo me tengo que agarrar, estoy seguro, porque, a donde yo estoy ahora, viene 75, 80 millas por hora, no me ha tocado ninguna, seguro, en cualquier momento va, eso está lleno de gente de arriba ahora, cuando el agua se pone mala, todas esas piedras se tapan con el mar, ¿eh? eso lo he visto yo aquí, y la arena, la arena coge, y te da duro en la cara, porque el aire coge la arena y la levanta, y parecen balas, ¡pa! 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 todo eso estoy tomándolo en cuenta, o sea, no me voy a quedar cuando se ponga muy peligroso, pero de momento, no hay nada, que no se pueda aguantar, muy bueno, y fíjate que si hubiera traído un short, me meto ahí adentro, porque está buenísimo el agua, y, miren cómo están los turistas, todo eso son turistas ahí, mirando, porque no ha visto esto nunca en su vida, yo estoy acostumbrado ya, he pasado varios huracanes, ¿Quieres bañarte, eh? Yo quiero bañarme, ¿Quieres bañarte? Yo quiero bañarme, no estaría mal bañarme aquí ahora, ¿Vamos para adentro? Pero no, hay que grabarlo, sí. Mira, David San Pedro, estaba aquí hace unos días, con el amigo en Miami Beach, hubiera quedado unos días más, hubiera visto el huracán, David, se fueron muy pronto, papi, aquí hubiéramos tirado el video musical, con el viento y todo lo que está pasando aquí, eso hubiéramos hecho aquí. ¿Estos son los muchachos allá arriba? Estos están allá en España, amigo mío de España. Yo lo vi, sí, yo lo vi. Claro, con el viento hubiéramos tirado tremendo video aquí. ¡Angélica! ¡Angéliquita! Está escondida por allá, en un hotel lejísimo, tenía que estar aquí, yo te dije que no iba a pasar nada en Miami, ahora está empezando el viento, ahora está empezando el viento, ahora está empezando el viento, cuando viene una ráfaga, te mueve el lugar y mi cámara se moja, mi cámara se moja, aguanta, aguanta, ¡oh, Dios mío! ¡Ahí está bien, está bien! ¡Quién está la champeta de ahí! ¡Tengo que empezar a grabar! Estoy haciendo un timelapse, ahí tiene la cámara, estoy haciendo un timelapse, se está mojando de 80D, espero que cuando llegue a mi casa, le pase un paño, y quitarle toda la sal, porque la sal la puede dañar. ¡Wow! Creo que me voy a meter al agua en un rato, tú vas a ver. Total, yo tengo boxers, no pasa nada. ¡Carlitos! Ya te vi ahí. Roberto, José Moya, mi amigo en España, el peligro de la adrenalina, ve, mira, el agua se va, cuando viene el viento, cuando viene el viento, el agua sube, pero sube rápido, hay que salir corriendo, ya empezó a subir ya, qué bueno, pero no está fría, o sea que en Miami el agua caliente siempre, no está fría. Yamile, tenía que estar aquí tus hijos conmigo, Yamile, la pasarían a toda madre aquí. Qué bueno está. Uy, mira, Chile, hola Chile, jeje, qué bueno. Mira, vigila mi cámara, hay mucha gente aquí que yo no conozco. Ahí viene, ahí viene el mar otra vez. Yo tengo el bolsillo, las baterías se me van a mojar. traje una batería extra de la cámara y otra de la GoPro. Ok, ahora sí apretó un poco la lluvia, el viento, el agua y nos metimos aquí un momento debajo de la caseta de los salvavidas, como pueden ver afuera, todavía allá afuera está el viento duro, ahí, arena empezó a volar, pero el agua está rica, ya me metí en el agua todo y quedan surfistas afuera, o sea que, pero sí apretó, uff, ya apretó, no quiero que se moje el teléfono, ya apretó, el agua está caliente, el agua no está fría, pero como el agua está tan atrás, me están diciendo aquí que cuando el agua venga, va a venir muy rápido hacia adelante, entonces hay que tener eso en mente, tengo que vigilar la cámara y ya cuando viene el viento te da un poco en la cara con la arena, y así se está sintiendo ya, pero bueno, aquí me quedo, aquí no me voy, aquí me quedo, vamos a ver hasta qué hora aguanto, mientras no se moje la cámara y el teléfono yo voy a aguantar aquí un rato, metido, a ver qué pasa, a ver qué pasa, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!